El gobierno de Honduras estableció un decreto para el desarrollo del Golfo de Fonseca y señala que la Isla Conejo es territorio hondureño. El anuncio del presidente Juan Orlando Hernández generó diferentes reacciones sobre los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, quienes valoraron como una provocación la decisión del país vecino de defender la supuesta soberanía. La Isla Conejo es salvadoreña y debe de seguir siendo salvadoreña. No puede ser que un país foráneo venga a aprovecharse de lo poco que nos queda. Ahora, acuérdense de que cuando fue la delimitación de la Haya, aquí en el país los quitaron una gran cantidad de tierra. A pesar de que tenemos 21.000 kilómetros cuadrados, todavía los están quitando tierra y todavía los quieren seguir quitando tierra los hondureños, yo creo que no es eso lo correcto. No es eso lo correcto y el presidente a través de Cancillería tiene un gran papel que jugar en este momento porque la Isla Conejo tiene que recuperarse como salvadoreña. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señala que las necesidades y prioridades del gobierno salvadoreño deben ser otras. Sin embargo, asegura que es necesario se eviten conflictos con países vecinos. Es importante, primero, esperar qué más pasa ahí, por un lado, pero por otra parte creo que no queremos entrar en un conflicto, mucho menos en la situación económica, de salud, política que ha habido en el país. Sería un distractor de los problemas importantes, ¿verdad? Claro, el territorio hay que defenderlo y todo, pero ¿hasta dónde es una amenaza real? ¿Hasta dónde esto puede resolverse de la manera civilizada y pacífica? Y creo que todos los salvadoreños estarán en la misma línea. No queremos guerra, no queremos conflicto, mucho menos con un país vecino. Si de existir algún conflicto, pues debe resolverse de la manera pacífica, diplomática y civilizada. Mientras que los diputados de oposición aseguran que la disputa entre El Salvador y Honduras por la Isla Conejo se trata solo de conflictos de intereses políticos. Hay que aclarar un tema, hay que aclarárselo a los salvadoreños sobre todo. Este es una excelente cortina de humo para el presidente Bukele para opacar los problemas nacionales y también es una excelente campaña electoral para algunos partidos de Honduras que van a entrar en una contienda político partidaria. Entonces, en el centro quedan los verdaderos problemas del pueblo salvadoreño. Los parlamentarios señalan la disputa de la Isla Conejo entre El Salvador y Honduras como una decisión encaminada a diferentes conflictos de intereses políticos. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.